En Japón, el año comenzó con el sonido de alarmas. Un terremoto de magnitud 7,6 azotó el centro y oeste de la isla. Los japoneses registraron momentos de caos en centros comerciales y estaciones de tren. Y al principio la gente estaba atónita y seguía tratando de ir al santuario. Ya sabes, todo el mundo estaba haciendo cola, pero lo que pasó es que de repente hubo temblores y la gente estaba preguntando qué hacer. Y finalmente uno de los sacerdotes salió y dijo que corrieran. Y entonces básicamente todo el mundo empezó a correr. Tras el terremoto y sus posteriores réplicas, las autoridades descartaron daños en las plantas nucleares. Comenzando por la central nuclear de Shika, actualmente no se han registrado irregularidades en las centrales nucleares. Solicito que todos los que viven en la zona donde se produjeron fuertes temblores presten mucha atención a las órdenes de evacuación de las autoridades locales, así como a la información de la televisión, radio y online. La Agencia Meteorológica de Japón emitió alertas de tsunami para prefeturas costeras de Ishikawa, Nigata y Toyama. Más de 51 mil personas fueron instadas a evacuar ante la previsión de que se alcancen olas de hasta 5 metros. El terremoto revivió el temor de lo ocurrido en marzo de 2011, cuando otro sismo de magnitud 9,1 provocó un gigantesco tsunami que devastó el norte del archipiélago Nipón. El desastre provocó la muerte de 20 mil personas y dañó varios reactores nucleares en la región, entre ellos la planta de Fukushima, que desencadenó un gran accidente del cual aún no se recuperan.